Mírame la nariz, Mariachi, que es para el cabello. Mírame, ahí está Oso Muerte La Risa, ahí está mi hermano Bulín 47. Dile, Bulín, mi amor, te amo. Yo aquí en Nueva York no puedo ver. Siéntelo, 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 siéntelo. Sálvame, salveme, salveme. Señores, estamos a 7 minutos ya para hacer la movie. De que el hombre ya tenga toda la vaina. Agradeciendo a Dios. Agradeciendo a toda la gente que se ha sacrificado por este movimiento para que hoy en día podamos, muchos de estar aquí. Y memorian todos los caídos, los artistas caídos urbanos. También la gente que siempre está detrás de cámara trabajando. La gente que nos ha apoyado, el público. De verdad, un día bien bonito el día de hoy. No es un logro del Che, es un logro de toda persona que tiene esperanza. Y que viene de allá, de Redé, de Puerto Rico, todas esas islas del Caribe. También la gente de Sudamérica que está haciendo su movimiento. De Centroamérica. De verdad, son muchos sentimientos encontrados hoy, señores. De corazón, quería decir esa mierda ahora. Antes de bajar. La República Dominicana. Gracias a la República Dominicana. A todos los latinos en el mundo. Le debemos a la gracia. También Santiago recuerde que tenemos que darle la gracia a la embajada americana por el respeto, el cariño y el amor que nos están dando a nosotros ahora mismo. Como que con nada más mandarle una carta al consulado americano o nosotros ir a la cara. Podemos conseguir cualquier tipo de guisado. O sea que... Que respeto hacia nuestro trabajo la música urbana. Amén, 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 amén. Amén. Ya casi, casi. La mujer maravilla ahí. Mira que diablo. La mujer maravilla. Casi, casi el Che is ready. Ay. Recuerden que estamos vivos, por favor. Estamos vivos, recuerden. Sí. Como la... La séptima es bajando. Vamos a subir acá la... Cuarenta y ocho. Para bajar. Cuarenta y siete, cuarenta y ocho. Y más. Cincuenta y cuatro mil pesos. Vamos a hacer cuatro calles para arriba. Porque hay una bajando. Entonces cuando estemos frente a frente a la escalera. Ahí lo subateamos. Para que lo venga. Ay, mi madre. Le va a haber para ir más por primera vez tú de ahí. Ok. Ahí le tenemos todos los relojitos, la barnito, la prenda. Que le mandamos a buscar. Ay, ay, ay. Vamos a hablar. Ya te abro, Mariano. Vamos a dejar de respirar un poquito. Vamos a levantar un poquito. No, los relojitos. No, los relojitos, el sueño de ese alimento. No, el relojitos, el enemigo. Bueno, los relojitos, caen para acá. Sí, pero a ver yo le mando a buscar a un... ¡Tú es passer! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Estás loco! ¡Cere! ¡Tú es passer! ¡Finn! ¡Eche el riesgo! ¡Eche el riesgo! ¡Eche el riesgo! ¡Eche! ¡Eche! ¡Eche el riesgo! 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 Jerry no se lo cree que está aquí ¡Alfa! 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 Nosotros subimos a los focos ¡Oh oh! ¡Guau! ¡Kiko! ¡Tápale de nuevo! ¡Tápale de nuevo! ¿Qué se siente? Jerry ¿Qué se siente Jerry? ¡Lámpara! ¡Sí! ¡Vamos para allá! ¿Qué se siente? ¡Tápale de nuevo! ¡Tápale de nuevo! ¡Está en mi área de Nueva York! ¡En esa parte! ¡En esa parte que se rodea! ¡Está en esa parte! ¿Eh? ¿Eso es Jerry? Dímelo yo Siento que me gusta vivir aquí y tengo piedras aquí como viviendo Siento que tengo mucho viviendo aquí ¡Ah! 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 Hazte una foto que se vea así de allá ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ese es el alcalde! ¡Ya ha! ¡Ya ha! ¡Ya tenía la raza! ¿Dónde está? ¡Sí! ¡Sí! Baja, baja, baja Baja, baja No va a bajar No va a bajar No es ahí No es ahí Chely no va a bajar Chely no va a bajar Chely, ven, ven Pero lo que ya hay como el chely Pero lo que ya hay como el chely No, no, no No, no, no No tengo, Eidy Se pasa, Eidy Eligencia con Pepila Chely Estás aquí ¡Vamos, no va a bajar! 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 ¡Se cuero! ¡Ay! 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 ¡Cherry! 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 ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Vaña! ¡Se cuero! ¡Ay! 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 ¡Cherry! 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 ¿Viene todo se está en ti? ¡Era por eso! ¡Suscríbete al canal!